El nuevo Tribunal Supremo Electoral se rompe luego de críticas a un sistema poco transparente de negociación. Se suman nuevos candidatos para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Aspirantes se presentan con papelería en el último día de recepción de documentos. Generadores de energía eléctrica manifiestan preocupación por conflictividad social que se genera en torno al tema eléctrico. Gobierno salvadoreño denuncia supuesto plan para desestabilizar el país de cara a elecciones de segunda vuelta el próximo domingo. Y en Venezuela protestas antigubernamentales se tornan violentas. Manifestantes se enfrentan a policías que llevan ya 20 días en conflicto. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, como siempre sean bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy viernes 7 de marzo de 2014. Ya nuestros compañeros han recabado la agenda noticiosa y la transmitimos a continuación. Iniciamos de inmediato con la información que nos tiene Carolina Leverón. La secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza reacciona ante lo que según ella son constantes apariciones del presidente y la vicepresidenta en actividades de entrega y de ayuda social en el interior del país. Afirma que es una estrategia con intenciones electorales, pero también solicita al ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinivalde, a que renuncie del cargo y que no haga campaña anticipada. Carolina Leverón, contigo iniciamos la información. Adelante. Efectivamente, Sandra Torres, secretaria general del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, sugirió al ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinivalde, que si sus aspiraciones son la presidencia de la República y realizar giras al interior del país para promocionar su imagen, tal como lo anunció semanas atrás, debe renunciar al cargo. Y es que Sandra Torres fue cuestionada durante el gobierno de su esposo, Álvaro Ocolón, por utilizar como vehículo para promocionar su imagen los programas sociales. Renuncié al trabajo social que estaba haciendo, me separé del gobierno. Sin embargo, si él quiere ser candidato, pues tiene todo el derecho de hacerlo, pero que renuncie a ser ministro y se dedique a su campaña política. Pero no puede ser que él esté diciendo que de lunes a viernes es ministro y que el fin de semana va a ser candidato presidencial. Entonces, ahí sí estamos viendo que hay realmente una mezcla de funciones y realmente no es que sea ilegal, pero sí es inmoral. Es importante separar las funciones de los funcionarios del trabajo político partidario. Realmente porque quieren mejorar su imagen en el interior, están ya enfocándose en la campaña electoral, que es el año entrante, tratando de favorecer también a su candidato, al ministro de Comunicaciones, que vemos que va a ser el candidato presidencial del Partido Patriota. Y tratando de alguna forma, pues siempre no solo politizando, sino partidizando los programas sociales. Fue así como Torres también cuestionó las constantes apariciones presidenciales en actividades de ayuda social, principalmente en el interior del país, incrementadas este año, donde se ve más participación del presidente y la vicepresidenta en la entrega de ayuda social. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida. Gracias Carolina. Nuestros compañeros ya están en la reacción del aludido ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, al respecto de las denuncias de la secretaria general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. En otros temas, el acuerdo alcanzado por las bancadas para integrar el Tribunal Supremo Electoral se rompió luego de las críticas al sistema poco transparente de negociaciones. Este es el informe que ha preparado Benkeichi. La filtración de una lista con los 10 nombres de los magistrados titulares y suplentes para el Tribunal Electoral sacudió el escenario político en el Congreso. Las bancadas que fueron excluidas del proceso de negociación denunciaron la secretividad de las reuniones extraparlamentarias. No, no, no. Lamentablemente nunca se quiso respetar la ley de comisiones de postulación y hacer esto en frente públicamente, como debió haber sido, sino que por otro lado se fueron a discutir y a negociar y mire el resultado de hoy. No cabe duda que estaban pegados con chicle los acuerdos y a la menor ráfaga de viento pues se desprendieron los mismos. El oficialismo negó cualquier tipo de reunión fuera del Congreso, pero fuentes cercanas al PP ratificaron que ayer tenían un acuerdo previo. La historia fue diferente en la plenaria, donde los diputados brillaron por su ausencia. Yo la desconozco, me lo han preguntado varias veces, desconozco cuáles son. Yo he hecho mi trabajo venir aquí con ustedes y cada vez que ustedes me abordan darles la cara y decirles qué estamos haciendo. La lista filtrada de los supuestos acuerdos despertaron críticas en algunos sectores de la sociedad civil, pero los diputados respondieron afirmando que la decisión ahora es del Congreso. La sociedad civil juega un rol importante y la sociedad civil hace su parte al mencionar, pero finalmente eso es una decisión del Congreso en la República. Yo estoy de acuerdo en el derecho de la sociedad civil a expresar su opinión, pero por qué no hicieron esas tachas cuando estuvieron todos los días aquí con la Comisión Postuladora. Es una pena, pero hay que reconocer que al final la Comisión Postuladora no funcionó como se ha dicho. Ante el impase con el resto de bancadas, la posibilidad de negociar directamente con Líder vuelve a ser una alternativa. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a lograr consensos, no a las dictaduras. Yo no le estoy diciendo que se descarte, yo creo que ustedes tienen derecho a su propuesta, son una bancada grande y tienen derecho a proponer. Por una hora de mal en paz, Ben Keichín y Nueva Medina. Cuando volvamos conoceremos cuántos aspirantes a Fiscal General por ahora han presentado su candidatura. El plazo vence este día.